Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos, nuevamente reunidos con todos ustedes. Vamos a brindarles hasta ahora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo, del deporte, de las vialas y los pedales. Como siempre, Costa Ciclismo, comprometidos con todos nuestros oyentes en materia informativa. Aquí estamos, entregándoles las noticias en este fin de año. Nunca lo vamos a abandonar en materia informativa. Hoy tenemos algunos detalles de lo que fue la presentación de Nairo Quintana con el equipo de Movistar esta mañana en Madrid. Algunas cosas que han pasado desapercibidas en el ámbito de los medios de comunicación. Por ejemplo, mucha gente se ha sorprendido por la manera como Henry Mas ha hablado de Nairo Quintana. Quizás mucha gente, mucho público, incluso la misma prensa española hubiese querido que Henry Mas ofreciera otras palabras acerca del pedalista colombiano. Le vamos a mostrar, a explicar qué fue lo que dijo el hombre de Mallorca en relación a Nairo Quintana. Y también vamos a presentar una nota, una entrevista con Nairo Quintana, donde habla de sus objetivos y cómo se sintió en la presentación del equipo este día en Madrid. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo Movistar Team 2024, Nairo Quintana, como ustedes ya muchos saben, los que siguen al ciclismo fue una de las grandes estrellas de la presentación. Esta mañana tuvimos un video informativo acerca de ese tema. Si usted después no lo ha visto, se lo vamos a dejar al final de este video informativo para que siga conectado con nosotros. Pero antes le pedimos que por favor se suscriba a Costa Ciclismo. Ya somos 202 mil suscriptores y monedas. Estamos cerquita de los 203 mil. Necesitamos que usted nos pegue un empujoncito para que esa cifra llegue a su objetivo. 203 mil suscriptores. No se olvide tampoco activar la campanita y si quiere colaborar, hombre, hágase miembro también de Costa Ciclismo en este fin de año y comienzos del próximo. Bueno, muy bien, Nairo Alessander Quintana Rojas. A Errimaz le preguntaron por Nairo Quintana. Y mucha gente pensó que Errimaz iba de pronto a dejar algunas dudas, algunas cosas en relación a Nairo, pero no. Errimaz fue un corredor que se desbordó en el ojo con Nairo Quintana. Para muchos de los españoles que estaban allí de manera sorpresiva. Confesó de que Nairo Quintana sería un corredor que le puede aligerar cierto peso en los compromisos que tendrá con el equipo de Movistar. Dice él que menos compromisos antes del Tour de Francia que el año pasado. Dice Errimaz, espero no tener la mala suerte del año pasado cuando me retiré del Tour en primer día, pero estoy con muchas ganas. La llegada de Nairo nos vendrá muy bien a todos y a las 10 incorporaciones de Eusebio Unzue. Son importantes, dijo el pedalista del municipio de Artá. Nairro Quintana ha dicho también, Nairo Quintana sin duda me quitará presión. Es un acierto del director que tiene mucha experiencia y está en lo cierto. Hay un buen equipo para ser optimista en esta temporada, señaló el hombre de Mallorca. Como ustedes pueden escuchar, el hombre elogia a Nairo Quintana y dice que le va a servir de mucho para quitarse ese peso. Dice que espera demostrar algo importante este año tan especial para la empresa que cumple 100 años de existencia. Bueno, señoras y señores, ¿ustedes qué piensan de la opinión de Errimaz? Por supuesto, en el chat y en los comentarios pueden entregar su concepto o su opinión. Mientras tanto, les vamos a dejar con el momento emotivo donde Nairo entregó su declaración en la presentación de Movistar y luego una entrevista con el pedalista. ¡Nairo Quintana! ¡Vámonos por verlo! ¡Qué onda, Renachea! ¡Vamos! Laura Ruiz ¡Vamos! Silvia Arvi ¡Vamos! ¡Cue Scotty! ¡Vamos! 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 con Iván Torres con Carlos Eduardo con Iván Roquea con Iván Roquea si vienes aquí ya sabes que eres protagonista no has sido tantas veces bienvenido a tu casa de nuevo no sé que nos puede estar de este reencuentro de poder competir de nuevo en condiciones normales yo creo que es un regreso muy emotivo Buenas tardes para todos la primera fila en especial enormemente agradecido y hemos semado no contento sino feliz feliz de esta nueva temporada nueva época también con la que ha sido siempre nuestra marca mi marca que me ha apoyado mucho durante esta década y que la llevo como muchos compañeros del equipo y siempre la he llevado en el corazón pero además ya hemos descubierto tu calendario giro y vuelta todas ganan las dos supongo que eso también es un volver a una carrera donde ha sido un fall tiene que ser de nuevo también estimulante para sacar a reducir toda yo creo que leí en una entrevista estás como un niño con zapatos nuevos por eso de la vuelta a la que fue tu casa durante unos años y además pues sigues ejerciendo ese papel de liderazgo compartido en este caso con Enric Sí lo es, estoy feliz de este segundo ciclo aquí en Movistar con una marca pues que siempre he llevado en el corazón la marca que siempre me ha apoyado dentro y fuera del ciclismo así que estoy enormemente agradecido y feliz pues hemos escuchado tu calendario las citas importantes marcadas en rojo giro y vuelta que son dos competiciones que ya has ganado sabes lo que es eso me imagino que eso también pues te hagan exactamente con Giro como líder del equipo y luego la vuelta a tu partido con Enric lo que sí está claro es que junto con Enric vamos a ser una buena dupla respaldados de un gran equipo lleno de mucha juventud de ilusiones y que comienzan a dar pasos hacia adelante Nairo siempre ha sido exigente y eso también se contagia así que tenemos una gran responsabilidad tenemos un buen feeling también dentro del equipo y eso hace pues que seguramente sea un año lleno de alegrías lo general que hemos visto una etapa una vuelta a España muy exigente muy montañosa y al final como se está haciendo de moda en las grandes vueltas una contrarreloj final y también y y y Gracias.